Con el lema Uniendo Esfuerzos en el Caribe para enfrentar las consecuencias del cambio climático, así arrancó en Managua la reunión del 25 aniversario de la Asociación de Estados del Caribe. Presentes delegaciones de los 25 países miembros y 9 miembros asociados. Hermanas y hermanos, esta presidencia les desea una reunión exitosa, en armonía y solidaridad fraterna, partiendo de la premisa de que todas y todos queremos lo mejor para nuestros países, pueblos y región. Y soñamos con un gran Caribe unido, próspero y pujante, desarrollándose en un ambiente de paz, progreso y bienestar para todos. Nuevamente sean bienvenidos y muchas gracias por su atención. Importantes delegaciones han llegado a Nicaragua para abordar también otros temas de interés para la región caribeña. La reunión continúa durante este día. Kenia Doña, Multinoticias.